hola a todos y a todas sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal seguimos con las comuniones del 2020 y hoy os enseño una caja y dentro un álbum de fotos mixto como veis en los tonos que predominan en este trabajo son este verde menta tan bonito con esta niña pues que llevo años haciendo con esta niña porque gusta mucho y la repetimos y la repetimos la inicial de madera que bueno le he puesto unas maripositas aquí pegaditas una fila y grana es muy sencillo los laterales como veis van con este papel tan bonito en el mismo tono de verde con florecitas blancas el cierre es con un lacito azulón y por dentro ya lo estáis viendo en la tapa lleva este papel que es muy bonito todo es muy bonito ya lo sé que se le va a hacer si es bonito es bonito pues bien este es el libro mixto para grecia como veis he sacado la muñequita y la he puesto sobre este papel azulito así muy bonito me repito bueno como veis es un papel es del modelo del 2019 que sacaron con una muñequita del 2018 me parece o el 2017 bueno eso da igual como veis combino papeles con muñequitas en el lomo esta vez le he puesto un colgajo y un tassel en color así azulón otra mariposita aquí y por detrás pues así sencillito he jugado con estas rayas de aquí y se las he metido aquí creo que queda muy gracioso y bueno azul el fondo de la caja va en tono azul porque esta niña el rosa no la gusta mucho y vuestros deseos son órdenes para mí y si puedo complaceros os complazco en fin vamos a verlo que no me quiero liar bolsillito si la muñeca trae etiqueta de recordatorio se la pongo siempre esta es el bolsillo para guardar recuerdos aquí para colocar una fotografía estos álbumes tienen una capacidad aproximadamente de 40 fotografías aquí para poner con su vestidito aquí el deslizable este tan guay que si no se mueve ayudaros con las dos manos vale me es que chulo para poner cuatro fotos aproximadamente de 10 por 10 centímetros lo podemos meter o dejarlo así yo prefiero dejarlo un poco así para afuera me gusta más el efecto que hace un tirador de cada color aquí ya hemos metido toquecitos de rosa no demasiados pero alguno hay aquí la página de la iglesia la idea es pegar una fotografía aquí y aquí podemos pegar otra encima aquí un poco por la solapa y otra por debajo nos cabrían tres fotos en esta página si quisiéramos está gracias muy deportista y le he hecho este guiño es una se supone que es el pádel vale es una nena con la raqueta de pádel jugando y aquí pues tenemos dos marquitos para dos fotografías aquí lo abrimos aquí si queremos podemos poner una foto pequeñita por ejemplo vale esto está en relieve y nada al abrirlo pues tenemos aquí pues mucho espacio para poner una foto aquí unas fotos aquí y esto y esto lo cerramos con esta vez he puesto en vez de el raso este rosa he escogido un pequeño becker twine que también le queda muy mono y simplemente pues nada le hacemos un nudo o un lacito como siempre ya sabéis que pues mirad que chulo me ha quedado para ser en falso directo no me ha quedado mal bueno sigamos que si no esto se hace muy pesado bolsillo y le he puesto tarjetones para fotos de 9 por 13 o de 10 por 15 por detrás podemos escribir o pegar más fotos y luego le he hecho estas con embossing y tintas que nunca lo había hecho y yo creo que ha quedado muy chulo me encanta el resultado este azulito perdoso ha quedado muy chulo así que vamos a meter las tarjetitas y aquí le he hecho una cascada y en vez de ponerle tanto lazo pues le he puesto este cierre que me parece que queda muy molón también otra vez el becker twine y esto nada esto lo sacamos de arriba es una tira aquí que nos sujeta la cascada que va en tonos verdes mirad qué bonita queda y esto para cerrarlo pues nada le pasamos por las agujeritos y lo cerramos como veis se puede hacer un álbum con poco rosa aquí nada pues etiquetitas mis invitados mis regalos un par de de marquitos a poner fotos el cáliz le he puesto aquí decorando y aquí le he puesto plumas en estos tonos así verde agua marina turquesa pálido son muy bonitos aquí con un sellito y bueno con dos sellitos uno es una muñequita de alúa y este es de joana rivero pues nada le he hecho el trístico así y así foto 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 luego lo cierro así no aquí las mariposas y aquí mirad marco de foto marco de foto tiene un cierre de imán que lo sujeta un poquillo o un bastante pues la abrimos y tenemos toda esta capacidad para poner un par de fotos por ejemplo en vertical o una grande en horizontal o varias pequeñas ya como quieras y aquí pues para más fotografías y la última la última es este bichí en tono verde menta o verde agua y este atrapa sueños porque me chivaron que la comunión iba a ir un poco decorada con plumas y atrapa sueños y mirad que bonito y ya pasamos a la zona de firmas lo he separado con esta etiquetita y nada esto ya no tiene misterio son sellos de pluma con este sello verdoso también todo haciendo conjunto y la parte trasera es esta hoja y nada más aquí os dejo espero que os haya gustado ha quedado muy bonito a mí me ha gustado mucho bueno no sé quién para decirlo porque a mí me gustan todos los álbumes que hago este me ha gustado sí salirme un poco del rosa me ha gustado y nada más que yo me despido y seguramente después de este vídeo pues no sé lo que vendrá quizás otro de comunión ya veremos sorpresa sorpresa besucos cucos para todas y todos y hasta muy pronto y hasta la próxima 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 y hasta la próxima